¡Suscríbete al canal! Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un tejido y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Me arrepiento de este amor, lo que me cuesta el corazón Amarte es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverás Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta Y entre un tejido y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Me arrepiento de este amor, lo que me cuesta el corazón Amarte es un milagro, yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Quiero arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverás Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu piel, de tu piel, de tu piel Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverás Gracias.